hola buena gente youtube como estan? soy Osultimate y estamos aquí y no ha habido reaccion para el canal esta vez vamos a reaccionar al trailer 7 del episodio 7 de Dragon Box 7 X Gentape así que dura unos 31 segundos, quedó unos 51 segundos así que vamos a reaccionar a ver como tiene esto y bueno a ver que onda y a ver si ya puse un subtitulado así para que lo vean y bueno, si ya puse un ámbito de play y ya te puse ok y la que playa El reemplateado Ok Tiene ganada de cierre No, ok Estás creando el expediente de la muerte de tu padre En abril quizás Ok La música está Bastante bien No, ok Más cara Ok, está bastante bueno Y a ver cuándo sale Bueno, a ver cuándo sale El capítulo 7 en abril Así que lo voy a ver Tal vez no hoy, tal vez no mañana Pero un día ¡Ese mismo día! Hola gente, ¿cómo están? Soy Luz Últime Estamos haciendo nueva video reacción para el canal Y bueno, acaba de salir el capítulo 7 De grabamos hoy, bueno Así que del bravo, como decirlo Como os han dicho Del grabaste de Kitchen Train ¿No? El último capítulo de Before Así que a ver que Cómo terminará esto Quedamos por la cien En el mundo que resuelve ya me tiene que salir esto Así que Mejor que Quieres salir que resuelve Y ya me tiene que salir Y ya me tiene que salir de la carne Pero wey Ok Y... Y lo que salió ayer Ayer Justo hoy Y bueno, ahí ya voy a poner A verlo ahora Así que Y hay que contiene esto Que vamos en Un Goku Super Saiyan 5 Frentándose alma Ok A ver qué pasa ahora Y bueno, ya Tengo emocionado a ver que contiene esto Y bueno, sin más creadores Vamos a fraccionar ahora En 3, 2, 1 Ya puse su título de español Así que vamos a verlo Claro que lo puse bien, ¿no? Es lo que pasa ahora Está pasando en el estilo Y bueno, sin más. No, sin más no. Lo que pasa ahora ¿Viste? ¿No nos conocimos? No, sin más. Nos conocemos muchas veces No, sin más. No, sin más. Un año ¿Cómo termina esto? ¡Buenísimo! Deja de su video original, voy a entender que es ¡Eso estúpido idiota! ¿Cómo no me puedes recordar? Oh, Alma, ¿es tú? Entonces, ¿es tú una mujer? ¿Todo el tiempo? ¡No! ¡No lo puedo ver! ¡Entonces, mira! ¡No podemos ver! ¡Eso es mucho tiempo! ¡Pero vernos! ¡Pero vernos! ¡Muchas vernos! ¡¿Qué onda! ¡Eso estáis queriendo ser... ¡Eso es todo brito! ¡Suscríbete! ¡Eso es todo brito! ¡cientísimo nació! ¡No, no, no! No, no, no! ¡De la muerte o no! Quiero morir No puedes No puedo Ok, ahí devuelve Hay un alumno Aquí podemos causar desvastante daño Incluso con un esfuerzo mínimo Aquí podemos luchar sin restricciones ¿Cuánto tiempo has esperado por este momento? Ahí está el diálogo De tu muerte de tu padre Vamos a perder Si se dio cuenta de que lo mató El juego de Gale Si se dio cuenta de que lo mató Ya empieza Esta Una referencia Otra referencia No Partió la mitad No Una vez que volvás ¿Vas? ¿Vas? La escopeta Jajaja Que... Ola ola Jajaja El... El ataque de brow Va Ha habido la ventaja Un poco Ok Va Ojo roto eso no se siente algo bueno No Ok ¿Qué hace? Parece que se da después de maldita Se me van a oír bien ¿Ese? ¿Algo así? ¿Cómo llegaron el mundo de su piscar? ¿Qué es el Dashinká? ¿Qué? ¿Su forma? ¿Santos powers? Un gato ¿Qué? ¿Qué? Ah, esto no es incluso mi forma final ¡Ah! ¡I knew you would say that! ¡I will be able to become stronger than you with my own strength! ¡And in the end, we will have that fight we wanted so much! ¡The day has finally come! ¡Ahora! ¡Ahora he parad stakeholders! ¡Ok! oh, clásico otro más está ok algún otro no es cancelar de puros que puño de grabar mamá, chico a la mierda ¿Dónde? ya, fatal y bueno a sorpresa de nadie ocuparía jajaja Ok, ¿cómo sigue? Ah, la música, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa con el Kamehameha? Kamehameha 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 Me mata la canción completa No Está bueno ver con trascunada la Amor que bajará No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo le hacemos esto? ¿Por qué estás rígando? Te perdiste. Estoy feliz. Te has golpeado. Te habría sido el más fuerte. y luego no habría razón para luchar. Sí, ya no lucharás, ¿verdad? No. 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 No, no. No. No, no, no. No. No, no. Gohan, be proud of you. Okay. I think that's enough. no puedo escuchar no puedo escuchar gracias gracias la voz la voz normal me gusta un poco chiquita no puedo la voz la voz no puedo la voz el 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 el